A estas horas de la sesión del jueves estamos parecido a como estábamos ayer. El IBEX 35 cede en estos momentos un 0,3% y se mantiene por debajo de esos 9.100 puntos. ¿Qué destacamos en estos momentos? Pues los descensos en los bancos españoles, en los bancos cotizados, todos están cayendo. Destacamos en estos momentos los recortes en Bank Inter y en Santander después de que ayer la Reserva Federal confirmara ese cambio en su discurso, ese perfil más dovis. Ha dicho que va a ser paciente en el ritmo de las subidas de los tipos de interés. Esto animó ayer a Estados Unidos, también ha animado a las bolsas a primera hora, pero ya saben que los bancos no reciben con la misma alegría esta ralentización en la subida en los tipos y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. De hecho, el sector bancario europeo retrocede ahora mismo un 1,8% aproximadamente. Dentro del IBEX 35, en estos momentos, CELNEX destaca por las alzas del 5% y lleva siendo el valor del selectivo que más sube durante toda la mañana. Ahora ha aumentado esas ganancias. En principio no hay ninguna noticia concreta que esté justificando este movimiento y en el lado negativo se lo hemos dicho. Hablamos de esos recortes en los bancos, especialmente en Santander y en Bank Inter de alrededor del 2%. Además, tenemos que hablar de Telefónica, que a estas horas retrocede medio punto porcentual. Telefónica lleva bastante débil en las últimas jornadas. De hecho, ayer junto a Santander contribuyó a que el IBEX 35 acabara la sesión con descensos y hoy de nuevo está pesando en la evolución del selectivo español. Los inversores están cotizando también todo el tema relacionado con el Brexit. La Unión Europea se pronunció en la pasada jornada y ha dicho lo que se esperaba, que no está dispuesto a cambiar los términos del acuerdo con Theresa May y además ha advertido de que aumentan las posibilidades de un Brexit duro. Y el otro tema que están cotizando los mercados y al que están muy pendientes los inversores son esas negociaciones entre China y Estados Unidos. Donald Trump acaba de pronunciarse vía Twitter y ha dicho que no se alcanzará un acuerdo hasta que no se reúna con el presidente chino. Por lo tanto, ese acuerdo que algunos esperaban, los más optimistas, ya para esta semana no se va a producir porque las reuniones de esta semana, ya lo saben, son entre Trump y el viceprimer ministro chino. De momento los mercados se mantienen tranquilos, los futuros estadounidenses también están con signo mixto, con movimientos moderados. Ante estas palabras del presidente estadounidense vamos a ver cómo se van cotizando y si no se genera mucha decepción ante este nuevo bluff entre las negociaciones de China y Estados Unidos.